Antes de conocerte todo Todo era triste sin ilusión Eran mis noches frías Y un gran vacío es el que llenaba a mi corazón Pero cuando llegaste De mi arrancaste tanto dolor Me motivaste a amarte con tu cariño Y tu ternura mi vida cambió Y llegaste tú Como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú Entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción Y llegaste tú Cayendo contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste Me enamoraste con puro amor Y hoy quiero confesarte Sé que sólo tuyo Que sólo tuyo es mi corazón Y desde que llegaste Y desde que llegaste mi hija Ni de dormir me acuerdo Y llegaste tú Y llegaste tú Como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú Y llegaste tú Entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción Y llegaste tú Cayendo contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú Desde que tú llegaste Me enamoraste con puro amor Y hoy quiero confesarte Que sólo tuyo Que sólo tuyo es mi corazón Y llegaste tú U우-uh-uh-uh-uh-uh-uh- uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Y hoje quiero confesarte Ense zwei